Lente Regional, noticias y opinión. Hoy hablamos con Mercedes García, presidenta de la etapa número uno. Presidenta, bienvenida, cuéntenos, ¿qué está pasando? Muy buenas tardes, lo que está pasando aquí en el asentamiento para los quemados, ya que somos cinco etapas, somos 1.700 familias, estamos pidiendo a Gritos que por favor nos colaboren con lo de la vía, porque es algo que, ahorita que está un poquito en el verano, se arregla, pero llega el invierno y se pone pésimo, pésimo para nosotros de entrar. ¿Y en ese momento qué pasa con el transporte urbano, por ejemplo? El transporte urbano también, el encargado nos llamó, nos dijo, Presidente, si usted no se pone en pilas arreglando la vía, nosotros no podemos entrar más. ¿En qué parte están los sitios con más daños en la vía? Más que todo para la parte de la entrada de la uno, con la etapa dos, y en la entrada sí de la parte de la etapa uno también está la parte cinco, también hay una parte pésima, pésima aquí llegando al río. Muchas gracias, también estamos con Víctor Beltrán, presidente de la etapa número cuatro, aquí en el asentamiento humano para los quemados. Bienvenido a Lente Regional y cuéntenos, ¿qué están pidiendo ustedes al gobierno municipal? Muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Beltrán, soy presidente de la etapa cuatro para los quemados. Nosotros en estos momentos lo que le estamos pidiendo al señor alcalde, que por vía, él tiene un compromiso con nosotros cuando estuvo en su campaña, es ahorita lo que más necesitamos es el mantenimiento a la vía. Tenemos esa vía en pésimas condiciones. La otra vez estuvo varios días que no entró la buceta por pésimas condiciones de la vía. Tenemos unos tubos, tenemos que arreglar ahí una vía, le hemos pedido el favor, mándale al ingeniero y el ingeniero vino, miró lo que tiene que hacer y va uno allá y le exigen, necesito que me mande una solicitud. Le dije, pero es que ya la tienen, ya fue y miró. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que nos dé un cumplimiento a nuestro pacto que él hizo con nosotros, aunque sea en estos momentos más que todo el mantenimiento de la vía. Nosotros ahorita en estos momentos están traficando las bucetas, pero esperemos que haya llueva tantito, empezamos otra vez con el sufrir por el transporte. Y más que todo sábado y domingo nosotros no tenemos transporte. Presidente, además hay daños en los vehículos, en las motos por el mal estado de la vía. Obvio, claro que sí señor, los taxis, los mototaxis, los taxis, carros que entran también empezados a traer artículos aquí para el asentamiento, obvio que cualquier daño llegan, llegan de una vez a reparar por el mal estado que se encuentra la vía. Y también ustedes denuncian casos de inseguridad. Y correctamente, el caso de inseguridad, supuestamente acá nosotros en este asentamiento tenemos una inseguridad, tenemos niños de 8 años delante, 10, 11 años, 10 horas de la noche, de un barrio a otro barrio, entonces nosotros queremos que haya seguridad o a la policía de infancia y adolescencia a ver qué medidas toman sobre esta problemática. Muchas gracias a los presidentes de la etapa número 4 y etapa número 1 de Paloquemao. También buscamos la respuesta de la administración municipal para conocer en qué momento se va a enviar la maquinaria a esta parte de la ciudad y se pueda adelantar un mantenimiento de la vía principal, por donde principalmente transita el transporte urbano, como las bucetas y también los taxis. Bueno, gracias. Como es conocimiento de todo, estamos realizando un sistema y un programa de pavimentación de vías y parcheo, o sea, tenemos dos frentes, llamémoslo así. En cuanto a la parte de Paloquemao, todavía no hemos intervenido en ese sector, ni la troncal de Lacha, que son dos vías principales que tenemos presentes para poder hacer una intervención allí. Vamos a hacer una evaluación real de lo que es el tema de la vía principal, para ver en qué condiciones podemos mejorarla. Aún este año no se ha hecho ningún estudio para ese sector, pero igualmente ya tenemos instrucciones específicas con respecto a la intervención de esa vía. Vamos a estar muy pendientes de lo que sucede aquí en la comunidad de Paloquemao. También estaremos reportando en el momento en el que la administración le dé respuesta a los habitantes de esta parte. Son miles de personas las que están afectadas en este momento por el pésimo estado en el que se encuentra la vía principal de acceso. Aquí, en algunas ocasiones, ni siquiera ingresa la buseta y de esta manera es afectada la comunidad. Juan Pablo Sánchez, con la cámara de John Frey Hernández, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. ¡Suscríbete al canal!